Hola, bienvenidos al Centro Astrológico.com.ar de la Escuela Aztlán. Hoy vamos a darte una guía astrológica, la vamos a llamar Astroguía, para el mes de febrero que acaba de comenzar. Vamos a empezar diciéndote que en febrero vamos a tener toda la primera parte de febrero el sol transitando por el signo de acuario, el signo de aire. Esto va a ser hasta el 18 de febrero, cuando el sol ingrese el 18 de febrero en el signo de agua de Pisces. Acuario y Pisces son dos signos que, si bien lógicamente son diferentes, como todos los signos, acuario es un signo de aire que tiene que ver mucho con la innovación, con las relaciones humanas, con la vida social, con la comunicación, con el mundo de las ideas, en un sentido de la búsqueda de la originalidad también. Y Pisces es un signo de agua que resalta la sensibilidad, la necesidad de cultivar las relaciones desde un lugar de mucha intimidad, de cultivar la vida interior, un aspecto de mucha sensibilidad, también creatividad en el sentido artístico y demás. Pero ambos signos comparten, podemos decir, unas tendencias humanistas, unas tendencias a interesarse por la dimensión humana de la vida, una sensibilidad especial para este tipo de tratos humanos. Y también comparten mucho las fantasías. Las fantasías sobre cómo les gustaría que sean las cosas. Entonces podemos pensar que la energía, ya que el sol representa la vitalidad, además obviamente de la identidad, para si sos acuariano o acuariana, o pisciano o pisciana, lógicamente está empezando tu año y para vos va a ser el momento más importante del año para vos, donde empieza tu revolución solar. Pero más allá de eso, para todos, para los dos signos, representa un momento del año, repito, no solo febrero, sino también a partir del 18 de febrero, y hasta que el sol ingrese en Aries, que va a ser el 20 de marzo, un momento del año donde podemos estar en una búsqueda, por así decirlo, de plantar una semilla de un ideal, de algo que nos gustaría lograr este año. Nuestros deseos, nuestras ilusiones, van a encontrar una buena tierra en este momento como para dejarlas fluir. Algo favorable en relación a esto, porque claro, los dos signos tienen una tendencia muchas veces a irse un poco, nosotros decimos en Argentina, estar en las nubes, o quedar en un mundo de fantasías nada más y como desconectarse un poco de la realidad. La ayuda que tienen tanto Acuario como Pisces a lo largo de febrero y después, durante el año también, es que Saturno, del que hemos hablado en un video anterior, desde el signo de tierra de Capricornio, en el primer decanato, que son los primeros 10 grados del signo en especial, va a estar dando como un anclaje, o sea, va a estar dando como un cable a tierra para este vuelo que tiene la energía vital en Acuario y Pisces y les va a ayudar a no derivarse tanto por las ramas, sino también poder mantener una relación más concreta y más práctica con aquellas ideas que quieren lograr a lo largo, no solo del mes de febrero, sino de todo el año. Otra energía importante que vamos a tener a lo largo de este mes de febrero, y que ya empezó a funcionar, es que el primero de febrero, el día primero de febrero, Mercurio, que se simboliza así, que es el planeta de la comunicación, del comercio, de los intercambios, todas las actividades intelectuales, los estudios, los intercambios no solo comerciales, sino de correspondencia, de mails, los envíos, incluso los viajes cortos y demás, están regidos por este planeta que es Mercurio. Mercurio, el primero de febrero, ingresó en el signo de Acuario, que es un signo donde Mercurio está cómodo, porque Acuario te decía recién que es un signo de aire, Mercurio también compatibiliza muy bien con esta energía, ya que el aire tiene que ver con el mundo de las ideas, de la comunicación, de la vida social, así que es un buen momento a nivel de las ideas, y en especial para los tres signos de aire, que son los tres signos de aire, acordate que son no solo Acuario, sino también Libra, Géminis y, lo pongo de nuevo, Acuario, van a encontrar un momento a lo largo de febrero hasta el 19, o sea prácticamente todo el mes, los primeros 19 días de febrero, un momento favorable para innovar en cuanto a las ideas, para estudiar cosas nuevas, donde podemos sentirnos como un poco más quizás intuitivos, o quizás es un momento para dar rienda suelta a la creatividad, enfocar las cosas, enfocar los problemas, enfocar los temas de nuestra vida con una mirada más amplia, más diferente, esto es lo que nos aporta Mercurio desde Acuario. Aquellos signos que son los que se llaman los signos fijos, que son los signos que están en aspecto de tensos con el signo de Acuario, que son Tauro, Escorpio, y el signo opuesto a Acuario, que es Leo, repito, Tauro, Escorpio, y Leo, pueden encontrar en este periodo, desde el 1 de febrero hasta el 19, algunas demoras, algunas tendencias a los malos entendidos, viste cuando se complican las comunicaciones, mandaste un mail y no llega, siempre conviene como estar más atento en especial para estos tres signos, repito, Leo, Escorpio, y Tauro, de chequear si enviamos una correspondencia o un mail que es importante, o un llamado que es importante, de chequear si la persona lo recibió, por ejemplo, y en los intercambios comerciales que también están regidos por Mercurio, también es bueno como que estar más atentos, porque a veces también hay tendencias a hacer, digamos, transacciones que no nos terminen favoreciendo a nosotros, debido, como te decía, que Mercurio en Acuario va a dar aspectos tensos a los signos fijos, o sea, con poner más atención, con tener un poco de paciencia para las demoras, sabiendo que esta es una energía que no va a durar todo el año, sino que son solo 19 días, de los primeros 19 días de febrero, eso nos ayuda a poder manejar esta energía mucho más conscientemente. Vamos a hablar de Venus también, ¿qué va a pasar con Venus a lo largo del mes de febrero? Venus es el planeta que tiene que ver con el amor, con los sentimientos, con la vida afectiva en general, es la búsqueda del placer, de la comodidad, es la búsqueda por embellecernos o embellecer nuestro entorno. Venus va a estar transitando a partir del día 11 de febrero por el signo de Pisces, Venus en Pisces está cómodo, está armónico. ¿Por qué? Porque Pisces tiene esta cuota de romanticismo, por así decirlo, tiene que ver con el mundo de los afectos, entonces Venus transitando por Pisces, de hecho se dice en astrología que Venus en Pisces está exaltado, significa que todo lo que tiene que ver con la vida afectiva de los sentimientos tiende a tomar un matiz, un cariz a lo largo de este periodo a partir del 11 de febrero y va a estar hasta el 6 de marzo más romántico, más idealista, más sensibilidad a la hora de expresar los sentimientos. Hay una búsqueda de calma, hay una búsqueda de tranquilidad en la vida afectiva y en la vida social, así que lo que prioriza el Venus en Pisces y es un buen momento, más que para las grandes reuniones sociales o las grandes actividades sociales, más para priorizar y dar lugar a las relaciones más íntimas, tanto en las amistades como en la pareja, dar como más espacio a esos encuentros más personales, más íntimos y quizás no tanto los que tienen que ver con una vida más social o de cara a todo el público. ¿Qué signos se ven más favorecidos por la entrada de Venus en Pisces? Lógicamente Pisces, pero también los signos de agua, que acordate que los signos de agua son además de Pisces, Scorpio va a recibir una influencia armónica entonces en cuanto a los sentimientos, la vida afectiva, Pisces que ya lo dijimos, y el otro signo es Cáncer, signo de agua. Estos tres signos van a estar recibiendo una energía armónica de trigo, no se dice en astrología, respecto a la influencia de Venus. Por otro lado, también los dos signos de Tierra, Tauro y Capricornio, al recibir aspectos de sextil, también van a estar favorables en cuanto a la relación de Venus en Pisces, que tiene que ver, como te decía hace un rato, con los sentimientos y demás. Vamos a ver, además de estos planetas que son los más rápidos, por supuesto que la Luna todos los días, cada dos días y medio va cambiando, así que hoy no lo vamos a ver, pero vamos a hablar un poquito de Urano, porque Urano va a estar transitando todo este mes el tercer decanato de Aries. ¿Qué significa el tercer decanato? Son los últimos 10 grados del signo. ¿Cómo me doy cuenta a qué decanato correspondo según mi signo? Bueno, es sencillo. Según la fecha de nacimiento, ustedes saben que cada signo abarca un mes del año. Por ejemplo, veíamos hace un rato, Pisces empieza el 19 o a veces el 18 de febrero y está todo ese mes hasta el 20 de marzo. Los últimos 10 días del mes de cada signo, esos corresponden al tercer y último decanato. Entonces, Urano, que es el planeta de los imprevistos, de los cambios, de las rupturas, de la renovación, de la innovación, va a estar transitando el tercer decanato de Aries. Esto todo el mes, así que no vamos a poner fecha. Lo que sí te voy a destacar es que es el tercer decanato. ¿Por qué? Porque los arianos de los últimos 10 días, así como también los capricornianos de los últimos 10 días, los librianos o librianas de los últimos 10 días y cancerianas o cancerianos de los últimos 10 días, van a estar recibiendo una influencia muy fuerte, un poco tensionante de Urano a lo largo de todo este mes. Y eso, ¿qué puede producir? Puede producir un fuerte impulso a la libertad, pero también ustedes pueden ver que se sienten más impacientes, que se sienten como con pocas pulgas, digamos. O sea, un poquito más intolerantes, como que quieren que las cosas vayan más rápido de lo que van. Y esto a veces puede generar un poco de fricciones. Con lo cual, lo que se recomienda es sí usar esta energía que es fuerte para impulsar los cambios que queremos, pero tratar de evitar los cambios bruscos, drásticos, tratar de bajar un poquito la ansiedad que puede generar un Urano tan dinámico en los últimos 10 grados de Aries. Acordate que en mayo hicimos un video sobre esto. Está entrando en Tauro y ese es un gran, gran evento del 2018. Por otro lado, los signos que reciben una influencia más armónica, siempre en especial del tercer decanato, ahora en febrero, van a ser los signos de fuego, o sea, Sagitario y Leo. Es un buen momento para hacer renovaciones y cambios, especialmente si sos de los últimos 10 días, tanto de Sagitario como de Leo. Y también los signos de aire, Géminis, Acuario, Libra. Es como que pueden dialogar mejor con esta necesidad de renovación, de apertura a lo nuevo, liberarse de algunos apegos, liberarse de algunas cosas que te están limitando. Puede ser tanto en lo material, en las relaciones o en cuanto a vos mismo. A veces las cosas que más nos pesan no tienen que ver muchas veces con los demás, sino que en algunos casos tienen que ver con unas mochilas que nos cargamos nosotros mismos, nos cargamos ese equipaje muy pesado. Entonces, ¿qué conviene hacer? Bueno, revisar un poquito la mochila, el equipaje y ver qué cosas no necesito en este momento, de qué cosas puedo dejar y alivianar un poco las cargas. Entonces, siempre Urano es bueno para eso porque desdramatiza un poco el tema del desapego y el tema de los cambios y los ve como una visión mucho más optimista. Así son, son para avanzar y para evolucionar. Y vamos a hablar de Saturno también, que es una de las estrellas de este año, Saturno. Hablamos de esto en un video, Saturno entró en Capricornio a fines del 2017. Esto es un evento que se da cada 29 años, así que no lo tenemos todos los días en su propia casa, en su propio hogar. Para esto, hacete una imagen. ¿Qué pasa cuando un planeta está en su signo, en su casa, en su hogar? Imagínate que nosotros nos vamos mucho tiempo, en un largo viaje. Y después de ese largo viaje, que tenemos muchas experiencias y un recorrido, regresamos a nuestra casa. ¿Cómo es esa sensación de regresar a nuestra casa? Reencontrarnos con aquello que habíamos dejado, reordenar. ¿Qué haces? Y empezás a ordenar, empezás a acomodar, no solo lo que trajiste, sino quizás querés introducir unas nuevas estructuras porque incorporaste una visión diferente. Entonces, es como que Saturno entra en su casa, en su signo, en Capricornio, y es un momento donde queremos reacomodar un poco las cosas, digamos, volver a acomodarnos en esa estructura tan importante que es nuestro hogar. Bueno, entonces, Saturno en Capricornio va a estar en el primer decanato, que son los primeros 10 grados. Los que ya están sintiendo fuerte esta influencia, obviamente son los capricornianos de los primeros 10 días. Acordate que Capricornio empieza el 22 de diciembre, así que a partir de ahí contás 10 días y sabés que esos capricornianos y capricornianas están sintiendo una fuerte necesidad con Saturno de organizarse, de examinarse, de también un juicio crítico, a veces un poco duro, a veces hay que apaciguarlo un poco, no ser tan duros, pero siempre es un buen momento para ver las cosas con más objetividad. ¿Qué cosas van a funcionar para los 12 signos? Para los 12 signos, mientras Saturno está en Capricornio, en el primer decanato, lo que va a funcionar son aquellas actividades, aquellos propósitos, aquellas empresas que hagamos siguiendo un cierto orden, una cierta lógica, un cierto método, que aceptemos que tenemos que esforzarnos, o a veces hasta sacrificar, hacer algún pequeño sacrificio de algo para lograr nuestros objetivos, que sepamos ser pacientes. Si nosotros tenemos en cuenta todo eso, seamos de cualquiera de los 12 signos que seamos, nuestros proyectos van a ir mucho mejor porque vamos a estar usando la energía de Saturno a nuestro favor. ¿Qué cosas no van tan bien con Saturno en Capricornio? Bueno, todo lo que es, digamos, excesivamente improvisado, todo lo que sea excesivamente subjetivo, basado en supuestos, basado solamente en opiniones, basado únicamente en un impulso pasional del momento, pero sin ninguna otra idea en mente. Y todo eso está, no diría destinado al fracaso, lógicamente, eso hay que verlo en particular en cada caso, pero sí, seguramente va a encontrar más obstáculos para llegar a su buen puerto, a concretarse. Los que están recibiendo una energía más armónica de Saturno y ya lo pueden aprovechar, especialmente para la actividad laboral, para reordenarse en cuanto a sus cuentas, en cuanto a la relación con la vida económica, administrarse mucho mejor, más ordenadamente, quizás estar planificando algún tipo de ahorro, algún tipo de inversión, etcétera. En general son los signos de tierra, Tauro y Virgo también, que están recibiendo trígonos desde Capricornio, que son aspectos armónicos, de construcción. También, por supuesto, los signos de agua, lo mencioné hace un rato, están recibiendo influencias armónicas de Saturno, de sextiles y demás. Salvo Cáncer, que está en oposición, ahora vamos a hablar de los signos cardinales, que son Cáncer, Aries y Libra, especialmente del primer decanato, que al tener Saturno en aspectos un poco tensos, Saturno los está desafiando. Si vos sos de Libra, de Cáncer o de Aries del primer decanato, vas a sentir este año que Saturno te desafía y te empuja a que te autoexamines y te indica un momento, quizás, como para reordenarse y quizás encuentres algunos obstáculos y quizás encuentres algunas cosas que se vuelven más lentas o algunas dificultades que tengas que aprender a sortear o a moverte con más inteligencia dentro de los obstáculos o ciertos impedimentos que podés ir encontrando. Por supuesto, esta guía que estamos dando es general para los signos, pero siempre te recomendamos, y eso lo podés encontrar en la mayoría de nuestros videos, que te recomendamos que tengas tu carta natal, que la estudies, que un buen profesional te asesore respecto de tu carta natal. Si te interesa hacerla con nosotros, podés contactarnos y te brindamos información de cómo es la consulta astrológica en nuestra escuela. Pero además también es una herramienta importante también, cuanto más conozcamos de astrología, nos va a ayudar a poder interpretar estas energías y usarlas a nuestra favor, porque incluso hasta las influencias más desfavorables pueden ser revertidas y usadas a nuestro favor, si sabemos, lógicamente, si tenemos como la clave para poder manejarla. Para eso te dejo una imagen nada más, como para ir terminando. ¿Viste cuando tenés que saltar? Físicamente digo, saltar, ¿no? Y querés hacer un salto con fuerza y querés hacer un salto largo, que te empuje hacia adelante. ¿Qué hacés en general cuando querés saltar? Te vas un poquito para atrás, ¿no? Te vas unos pasos para atrás. ¿Y qué hacés? Te vas para atrás y tomás carrera, tomás impulso y entonces podés hacer el salto mejor. Entender qué influencias hay en cada momento, incluso como te decía, las desfavorables, a veces nos sirve, ah, bueno, no es el momento, voy a dar unos pasitos para atrás y entonces cuando tenga que hacer el salto lo voy a hacer mejor, más fuerte y con más precisión. Así que ese es un poco el mensaje del día de hoy. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios, tus sugerencias, acerca de cualquier tema que quieras aprender. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.